Soy sobreviviente del cáncer desde el 96, ella fue operada en el seno izquierdo y ha luchado y ha luchado y cuando más enferma está ella, como yo dije una vez en el programa, es cuando más ella quiere hacer las cosas. Y no me pregunten por qué, cuando más está enferma ella es más cuando ella quiere estar levantada, haciendo cosas, para aquí y para allá. Nunca se ha rendido y es lo que siempre me ha enseñado y le agradezco. Tremendo. ¿Tú te ves a mí? Sí, me veo. Buenas tardes a todos. Yo soy sobreviviente de dos cánceres, de cáncer de ovario y cáncer de seno, desde el 96, así que le doy gracias a ese papito Dios porque me ha dado toda esta fuerza de luchar y ahora pues junto a todos ustedes vamos a seguir luchando. de verdad estoy bien emocionada, quiero seguir, estoy a punto de irme a hacer unos estudios para una prueba de seguimiento, yo espero que todo salga bien y que mi cáncer esté dormido y que se quede dormido para siempre. Pero saben que eso no me quita, día a día me levanto, en la mañana hago mis cosas y durante el lunes a viernes soy abuela, pero ya el viernes en la noche me transformo y soy la perra del carioque. Así que mi negocio del carioque va como la espuma. Muy bien. Y durante el weekend pues estamos en eso, cantando, ayudando a la gente, vamos a los asilos de ancianos, damos nuestro talento y siempre estamos a la disposición de todos ustedes para cualquier cosita que necesiten y necesiten un carioque, un equipo, una cantante, somos de todos. Muy bien. Así que muchas gracias y que sigan haciendo lo que saben hacer. Amén. Es muy hermoso. Gracias. Un beso. Gracias. Ay Dios mío. Ya lo queremos ya en parte del comité, ya está de otro lado, ya estamos. Bueno pues ya, ya sabe que eres nuestro anfitrión artístico, tienes mucho trabajo conmigo. ¿Nervioso? Sí, él está nervioso, no se lo esperaba a él, como que a lo mejor quizás, pero no lo sabía, era sorpresa. Así que muchas gracias Guillermo primero por estar aquí porque pues, sácate de tu tiempo para estar aquí junto con tu mamá que es un ejemplo que nos da todo de vida. Gracias. Ahora entonces fue hermano.